Leila. Te traigo el segundo avance, de la nueva serie de Now, adaptación de la serie brasileña Avenida Brasil. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El avance comienza con Leila dentro de una piscina, sentada en el fondo, y escuchamos como recuerda las palabras de la que fue su madrastra en el pasado. Escuchamos la voz de Nur, su madrastra decirle que la llama mala persona, monstruo sin corazón, demonio, y dirigiéndose a la pequeña Leila, le dice que tiene mucha curiosidad de saber qué clase de persona será ella después de pasar por lo que ella pasó, dejándola en un lugar con carencias alejada de todo y con desconocidos. Seguidamente vemos como la pequeña Leila está encerrada cerca del mar en una caja, vemos como la niña allí sola, llora, y un niño acude a ayudarla. El niño le brinda su mano, mientras le dice que siempre estará con ella, que nunca la dejará. Ambos niños se divierten juntos, y hasta comparten la última gota de agua de una botella. En la siguiente escena vemos como Nur llega en su coche junto a su amante Ali, al lugar donde dejan a Leila, y se escucha una voz que creo que puede ser la mujer a la que le dejó Nur la niña, a la que llaman mamá Guside, diciendo que una persona no se convierte en algo que no está en su alma, que el mal está en ella. Seguimos viendo imagen de una Leila de pequeña aterrorizada por la presencia de Nur. Y con una imagen de Leila de adulta, se sigue escuchando la voz que dice que el odio le convertirá en un monstruo, Leila sigue recordando su infancia, y ve como el hombre del matrimonio con quien la dejó Nur, un hombre malo llamado Ñeco, coge a la pequeña Leila cuando lloraba y se resistía y le mete la cabeza en una bañera de agua. Después seguimos escuchando a Guside, que ve a Leila llorando y le sigue diciendo, que olvide todo lo que pasó y continúe con su vida, que lo prometa. La pequeña Leila oculta sus manos en las espaldas y cruza sus dedos, para jurar que lo olvidaría, pero el cruce de dedos nos dice que Leila no estaría dispuesta a dejar de lado la venganza. A continuación la Leila adulta, se reúne con Jivan, el hijastro de su madrastra Nur, para acercarse a su familia, y llevar a cabo su venganza, se escucha una voz de alguna amistad de Leila que le pregunta que quién es ese chico y de dónde lo conoce. Este chico también resulta ser el pequeño chico que había pasado parte de su infancia con Leila en aquel lugar, pero cuyos caminos se separaron. Justo después vemos otro encuentro de Jivan y Leila. Él le dice que siente que la conoce, que hay algo en ella, y le pregunta si es posible que se conocieran. Después se ve una escena bastante íntima de Leila y Jivan en la piscina, en la que los dos se miran muy cerquita, a la vez escucha una voz que parece la de Leila decir, que nadie pudo acercarse tanto a ella. Esta última voz parece de la propia Leila, aún nos tenemos que familiarizar con las voces un poco más. Y así finaliza el avance 2. Con estos avances nos están poniendo la miel en los labios, pronto el episodio 1, el día 18 de septiembre. ¿Qué te parece? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte y darle like si te gustó. También puedes seguir a Reina Turca Novelas en Instagram y TikTok. Hasta la próxima. Reina Turca Novelas en Instagram. Reina Turca Novelas en Instagram.